Gracias por ver el video 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 Yo, yo, yo Y quieres contar yo, mi, mismo y demás Y tenemos una prisa brutal además por contar La tenemos, por un lado, las personas Y también los profesionales Y también las entidades ¿No? Y nos puede pasar, ¿qué ocurre? Esas prisas de yo fui el primero que llegué Muchas veces nos pasa factura ¿No? Yo estuve allí, yo soy el protagonista del yo-yo-yoismo Yo la verdad es que considero que las redes sociales Son unas herramientas fantásticas, espectaculares ¿No? De utilidad De utilidad pública Vemos aquí también ese cambio Digo, oye, cambia para todos o para casi todo el mundo ¿No? Y luego también estamos muy sometidos al postureo El postureo es brutal El postureo Yo vivo en el postureo Pero los políticos mucho más Ahí si veis Un código QR Presentarlo Presentar los presupuestos generales del Estado Con un código QR Es una frivolité Y una fricada Porque ¿Os imagináis al fotógrafo que no le hace una foto? Y dice No, no, voy a ver ¿Qué me va a llevar a la web? Ya, pero es que es demasiado molón Como para renunciar a ello ¿No? Podría haceros durante muchas horas De estos ejemplos ¿No? Y el que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Pero la verdad es que viva el postureo Estamos sometidos a este postureo brutal Y en el cual tenemos que saber jugar También Ese postureo Yo soy culpable Bueno, ahí veis La inteligencia artificial Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial Y yo, pues que Creo ser de las empresas que más usa robots en España ¿Vale? Yo, mi departamento Culpable Y los uso entre nosotros casi como muñecos ¿Vale? Para la foto Y en cambio Tenemos realidad virtual Y tenemos realidad virtual muy molona Y yo os anuncio que la semana que viene Tendréis noticias de algo que se hace En seguridad Vinculado a realidad virtual Que es un uso real Al margen del postureo ¿Vale? Al margen de las ¿Quién no? Bueno, yo me hice una foto con Google Glasses Y todos hemos pasado por esta fase Todos ¿No? De la foto de postureo de Google Glasses O de este tipo de fotos Pero ahí hay una utilidad real Absoluta Aquí estamos en ello La inteligencia artificial El Big Data Hay una serie de cosas Pero todavía queda ¿No? En fin Aquí hablamos muchísimas veces El gran problema De que tienen las administraciones Es que muchas veces pensamos En nuestro ombligo En nosotros mismos Y en el que ya pasarán ¿Vale? Nos la trae el pairo Todo lo demás Y en cambio Pues a veces Nos negamos a una evidencia La experiencia de usuario Frente al real ¿No? Y decimos Oye ¿Por qué carajo has hecho El camino por ahí Si no llevan Un sitio interesante? ¿No? Y somos muy tercos Nosotros Yo empecé la policía Hace once años y medio Doce Bueno Con el DNI electrónico Era el coordinador De comunicación Del DNI electrónico Fue brutal Una maravilla Un éxito para la policía Nadie lo perateó ¿Vale? Lo implantamos Que era muy difícil Ese proyecto Ahora bien Para la administración Fue un desastre Había cuatro ministerios Directamente Y siete indirectamente Implicados ¿Y quién lo usa? Nadie ¿A quién le importa? Nada Da igual La experiencia de usuario Daba igual El que lo fuera a usar Alguien no Bueno Todo el mundo lo usamos Como la tarjetita de siempre Pero no el uso electrónico Es durísimo Pero bueno También Pues fijaros Hoy han estado hablando De fake news ¿Vale? Hablaremos de fact check ¿No? De nuevos retos En emergencias Hay muchísimos de estos En emergencias Y en seguridad Es brutal Pero resulta que No importaba a la gente Ha empezado a importar Cuando ha ganado Las elecciones Trump Coño Antes daba igual ¿Eh? Resulta que Todo este tema De la posverdad Y demás Parece que es nuevo Que lo han venido Acojonante Antes se hacía siempre La verdad Hasta que llegó este tío Flipante ¿No? Pero bueno La posverdad Y todo lo demás Y el rigor De que se está hablando ¿No? Yo a veces Cedo El rigor Frente a otras necesidades Pero bueno Me ha gustado mucho Que haya hablado El conseller Joan De este tema ¿No? También Fijaos en qué situaciones Estamos El mundo se ha vuelto Loco Absolutamente ¿Vale? En una situación De emergencia ¿Os imagináis Un secuestro Aéreo? Mira En la tercera Como puedas No se le hubiera ocurrido Un guión tan bueno Que llega Y que llega Un tío y dice Mamá Me están secuestrando Esto es real Absolutamente real Un británico Dice Mamá Estoy En Egipto Me están secuestrando En un avión No te creo Hijo Mándame un selfie Se hace esta foto Se la pide al secuestrador Y lo más gracioso Es que la madre le responde Hijo Esto no es un selfie ¿Vale? Le dice Eso es una foto Tócate las narices Es cierto que el chico Consigue un selfie Hiper megabolón Absolutamente ¿No? Hay que petarlo Y todas las portadas Lo cierto es que En las emergencias Te dices ¿Qué contamos? Y lo está contando Desde dentro Mucho mejor ¿Os contáis? ¿Os imagináis El aeropuerto La aerolínea Emergencias de Egipto? Queda absolutamente Dordado Van 100 veces Más rápido La realidad Es alucinante Obviamente te dicen Oye, no Tengan todos los inmobiles Apagados Claro Total Voy a morir de todas Todas Pero bueno El caso es que yo Trabajé en una entidad He trabajado hasta hace bien poco De comunicación 0.0 Y veis que la comunicación 0.0 Era unidireccional No importaba las reacciones Más que editoriales Bueno Vemos el típico escaparate ¿No? Que es muy clásico El escaparate Una vez que has visto Uno has visto un millón Porque claro Un kilo de drogas Y sin un kilo de droga A no ser que te traigan 20 tonoledas Es muy difícil Que te llamen la atención Tenemos también Los actos corporativos Hay una gran diferencia Los actos corporativos De las empresas Son muy coñazo Porque son Ocho encorbatados Que creen ser famosos O interesar a alguien Y que quieren quedar muy bien Para la foto De su álbum De casa ¿No? Hay otros actos corporativos Pues oye De emergencias Tienen una gran suerte Que es un uniforme muy molón Muy bonito Y que nos atrae a todos Y que es mucho más gráfico Yo cuando veo uniformes Yo ya identifico A qué se dedica cada uno El de médico El de enfermero El de emergencias El de policía Guardia civil Ejército Y es fantástico ¿No? Esta visualidad El caso es que El internauta antes Siempre quedaba Muy muy obsoleto Hasta que ya le dijeron Oye Va más rápido de lo que parece ¿No? Y tan rápido Tan rápido Que nos comió Dejadme decir también En favor del sector De seguridad Y de emergencias En que Frente a Por ejemplo El ministerio de sanidad O cualquier otro Público Que podría haber hecho mucho ¿No? O cualquier otra institución pública O administración pública Va mucho más rápido Creo que somos pineros En muchísimas cosas En equivocarnos también Bueno yo presumo De ser la persona Que probablemente Se haya equivocado más En este país ¿Vale? Estoy convencido No ha habido nadie Que se haya confundido más En redes sociales O haber hecho cosas Más cosas mejorables Que yo ¿No? Pero es muy normal En la innovación No hay ningún manual Pensar Oye ¿Cómo se hace algo nuevo? Pues no se sabe Porque si no No sería nuevo ¿No? Y la verdad es que Me he equivocado mucho Y ellos no se han equivocado nada Estoy mucho más orgulloso De haberme equivocado Que el Ministerio de Sanidad De la Educación Y otros 200 ministerios ¿No? En este ámbito Vemos que Hoy en día La verdad es que La realidad es muy dura ¿Vale? En la 2.0 Resulta que La 0.0 era controlable Era maravillosa Era una gozada Reconocedme Hacías lo que te daba La gana Sacabas portadas Hombre Aquí veis Yo soy Soy una persona Que cree que Emilio Botín Merecía miles de portadas El día de su muerte Pero todas en color rojo Ya Oye Qué raro Me parece algo rarito ¿No? En el fondo Y todo tipo de geografías Pero no es suficiente No basta El Sepamos que Muy poca gente Ve los medios de comunicación Ya Muy poca gente Lee los periódicos ¿Vale? Seamos honestos Hombre Todos los que nos dedicamos a ello Sí Obviamente ¿No? Pero es como el que juega al fútbol Obviamente tiene que jugar todos los días al fútbol Se hay que a ello Pero entonces Estamos en esa endogamia Que tenemos que ser realistas Yo suelo preguntar en charlas ¿Alguien conoce a alguien Que compre la expansión del kiosco? ¿Alguien conoce a alguien? Entonces Es silencio absoluto ¿No? Cuando hablamos de comunicación Es cierto que los periódicos Pues hombre Alguien conoce a alguien Que lee Que compra el periódico Entonces hay Silencio absoluto también El caso es que todo va a devolver Evolucionando Y todos tenemos que ir adaptándonos Nos guste o no ¿No? En comunicación y no comunicación También Pues oye Antes vivíamos mucho mejor Los profesionales de la comunicación Era una gozada No veáis que bien vivíamos Era molón Llegaba Y decíamos Influimos Mandamos Con nuestro ego Nuestro ego lo teníamos altísimo Desquicientemente alto ¿No? Y resulta que Llega Trump Y tranquilos chicos Que no vamos a reír de él Nos va a dar audiencia Y ya está Porque influimos mucho Y somos en su contra Pues resulta que Llega Donald Trump Con el 99% De los medios en contra Se ha reído de todos nosotros Y ha sacado la presidencia De Estados Unidos Con lo cual demuestra Que la influencia De los medios de comunicación Es nula Lo siento mucho Si no es nula Casi nula ¿Para qué? O para determinadas cosas No Y lo cual demuestra Que su capacidad De apoyarse En redes sociales Y en medios de comunicación Le ha venido fantástico Y que le han hecho La publicidad gratis ¿No? Aquí hay otros Que se creen Que criticándole Bueno Es una conjunción Una transversalidad Alucinante Hemos estado hablando Hoy también de ello Hoy han estado hablando Nuestros compañeros Precisamente de ello De esa transversalidad ¿No? Tan importante Para mí El problema es que Sigue siendo el mismo Esos prescriptores Ahora que se llaman Influencers ¿Vale? Los tradicionales Languedecen Y hay que asumirlo Es mucho más difícil Los profesionales Como os digo Vivíamos mucho mejor Antes ¿No? Y entonces Tenemos que adaptarnos Aquí tenemos Un vídeo que No lo voy a poner Lo podéis buscar en internet Es el famosísimo En su casa Noel Iglesias ¿Vale? Que consiguió un vídeo De 5 millones de visionados 5 millones de visionados Quejándose de un banco Que le había cobrado 10 euros de comisión Por hacer un ingreso De 10 euros ¿Qué puede hacer el banco? Y además el pincel Simplemente pues llegó Al salpicadero Ni es guapo Vamos a mí no me parece guapo Llegó al salpicadero Y dijo Señores Os vengo a contar esto Compartidlo en Facebook Y la gente lo compartió Y lo petó Resulta que es Una horizontalidad Alucinante ¿No? Es impresionante También es cierto Que el riesgo masivo De tweets falsos Tenemos 25.000 ejemplos ¿No? Riesgos masivos Horizontales Tremendos Que tienen unos efectos Brutales ¿No? Y es lo bueno y lo malo De las redes sociales Lo bueno y lo malo Porque todos sabemos Que los riesgos De lo inmediato De lo masivo De lo horizontal ¿No? Mando narices Que encima Pues oye Todo el mundo Tiene la misma capacidad Esta es la única slide De texto Que voy a tener ¿Vale? Que es Que puede aportar La web 2.0 ¿Vale? Que puede aportar A cualquier institución O entidad ¿Vale? La única slide De texto Que va a haber Yo creo que Es para convencer A cualquiera De Apúntate ¿No? Es inevitable La información Sobre la marca Que no sobre la empresa Que hay mucho pesado Que quiere salir En la foto ¿No? El robafotos Estamos tan acostumbrados Es increíble Yo me he quedado Sorprendidísimo Que esté todo el mundo Diciendo Oye La utilidad Me da igual Lo importante Es hacerlo yo Lo importante Es salir yo En la foto Utilizar el uniforme Para salir yo Pegado A los uniformes Que mola mucho Hombre Yo reconozco Los uniformes Molan mucho Pero los políticos Que se hacen la foto Diciendo Lo importante Soy yo Es terrible Lo padecemos todos Y a la gente Nos importa un bledo El contenido marca Interés real Bueno Aquí la parte más dura Antes teníamos que Orientarnos al intermediario Que era el medio de comunicación Que nos comparara la noticia Y ahora resulta Que no hay intermediarios Y que resulta Que el director general De la policía Visite Cuenca No le interesan Ni a los de Cuenca Pero tiene mucho criterio Solamente le interesan A los cinco tíos Que tienen que ir de uniforme Y tienen ese marrón Todos los demás Nos lo atrae el palo Pero nosotros Hacemos nota de prensa El medio de comunicación Lo compra Y demás Vemos también La oportunidad De canal de atención Al usuario Al cliente Se le informa Se le ayuda Y la verdad Es que es brutal Que la policía No tuviera O no tiene Un teléfono de atención Al ciudadano ¿Vale? Y que lo haya sabido suplir A través de las redes sociales Es brutal Además con utilidad Con eficacia Con rapidez Eso es muy claro ¿No? Luego el término De visibilidad Es tan importante Visibilidad Para obtener utilidad Influencia Pero la visibilidad Va vinculada a la utilidad Mucha gente me va a decir Oye Todo esto para qué chaval Si no eres humorista ¿No? Muchas cosas que vamos a ver ¿Por qué y para qué? Y yo creo que es fundamental El decir Oye Hay una utilidad ¿No? Vamos a ver La utilidad La reputación Es inevitable También Hombre Pues también Pero la reputación Solo llega Si hay utilidad Y el que se salta La utilidad Es absurdo Pierde el tiempo Si no hay utilidad Si no hay un sentido Si no hay una estrategia Es absurdo Es cierto que es muy largoplacista Y que es mucho más duro Pero Yo creo que es fundamental El call to action Que veis ahí El social big data Ah Y el smartphone Que como os digo Nos ha cambiado tanto 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 Todo Es increíble Tener que pensar Siempre en el smartphone Para la gente Que puede estar Haciendo fotos Para la gente Que la puede compartir Para la gente Donde lo va a ver Bueno Todo Es brutal Yo siempre hablo Redes sociales Y servicio público Hay una fórmula Que yo creo que Es inevitable La U de utilidad Que veis Es el eje de todo Si no hay utilidad Es absurdo Plantearnos nada Como servicio público En el offline Es lo mismo Yo no entiendo Un servicio público Sin utilidad Y luego La idea interesante Pero aquí hay un El problema es que Hay gente que dice Oye ¿Cómo puedes hacer Una nota de prensa Director general de la policía Visita Cuenca? Y ahí El problema ¿Verdad es interesante? En redes sociales No nos podemos permitir El lujo De hablar de lo que nos dé la gana Solamente de lo que le interesa A la gente Si no Vamos a ser castigados Con toda la razón Por la gente Que es muy fustigadora Y que rápidamente O le va a poner a parir A quienes pongamos O nos va a niorar No nos va a seguir Es durísimo Ese contenido interesante Que vemos ahí Es fundamental Pensar en la audiencia Y no en intermediarios No en lo que me gustaría a mí O en lo que me gustaría a mi jefe Y es durísimo Hay que tener muchas narices Para decir Oye No voy a hablar de algo Que quiera mi jefe Sino mi audiencia Tu jefe te va a decir Chaval ¿Por qué no me sacas? ¿Vale? Va a ser muy difícil explicarle Que no Que no es tu canal No lo va a querer entender No es que no lo entienda Es que no lo quiere entender Y tiene toda la razón Y luego en el fondo Dice Oye ¿Qué puedo aportar? Ese contenido interesante Que no tiene por qué ser La fórmula de Coca-Cola Puede ser ameno Entretenido Curioso Muy adaptado al horario A las circunstancias Al canal Al público A todo A los objetivos Y luego hay una ahí Que es mucho más difícil Y que se puede lograr Bueno Pues un servicio de emergencias En determinadas circunstancias Y es impactar Impactar es Oye ¿Qué circunstancias hay? Uno puede impactar Emocionalmente hablando Uno puede impactar Por sorprender Creo que es fundamental Uno puede hasta gustar Que es súper difícil Gustar es tan, 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 tan difícil ¿No? Puede cabrear Movilizar Emocionar Bueno Yo creo que la cosa Que más moviliza a la gente En tema de seguridad Por ejemplo Es la pornografía infantil Y perseguir a la gente A los hijos de su madre Pedófilos A la gente le moviliza Y le despierta Te despierta tal asco ¿No? Y eso te impacta Bien te emociona Pero yo Es muy difícil Impactar sin emoción O es una noticia Impactante De verdad Y hay muy pocas O si no Te impacta Creo que es fundamental La diferenciación Y la diferenciación Ocurre muchísimos Bueno Hay muchísimas oportunidades Para diferenciarnos Bien por un lado Porque Hombre El tono Diferenciarnos por el tema Diferenciarnos por la temática Por la oportunidad ¿No? La utilidad del local Es única También La adaptación Es brutal Hay un montón de oportunidades ¿No? Y luego también En temas distintos En oportunidades Hay oportunidades Yo siempre hablo de oportunidad De la oportunidad Que no es el oportunismo ¿Eh? Oportunidad no es igual a oportunismo Y el saber Saber estar en el momento adecuado Con el tono adecuado Es siempre Muy llamativo Es muy difícil además Esta comunicación Porque si repites Un mismo mensaje Dos veces Yo lo he repetido Con 400 días de diferencia Y me han dicho Que era spam ¿Spam? ¿Os imagináis un anuncio Que la gente me dijera Por ponerlo dos veces Oye ese spam? Pues tienes que poner 100 veces distintas De recomendar O recordar cosas a la gente Con distinto tono Y que a la gente le guste No le resulte pesado La traiga en definitiva Hay que superar las expectativas ¿Vale? Y escandalizar La primera vez es fácil La segunda también La quinta también Ahora bien Escandalizar todos los días Es muy difícil ¿No? Yo todavía no he estado detenido Tarde o temprano estaré Supongo ¿No? Pero Resulta que a la gente Que no hemos ido detenidos Nos interesa a todo el mundo Cómo es un menudo detenido Yo nunca lo había visto Yo no soy policía Nunca lo había visto Todavía no lo he visto Y quién sabe Si algún día lo ocataré ¿No? Pero a todos Nos resulta muy interesante Si lo vemos Es un contenido De una forma Que nos permite A la gente además Pues concienciar De una forma Con una sonrisa ¿No? También vemos Oye Si al sexting Cómo carajo Podemos concienciar Sobre el sexting Pues dibujitos Frases Al final la gente se aburre Y dices Oye pues un día Te voy a poner una barbaridad A ver cómo reacciona ¿No? Y le pones la barbaridad Del dedo En el fondo Es una forma de provocar Sí Es una provocación ruidosa Nadie nos vamos a desmayar Por ver ese dedo Hay gente que se quiere desmayar Pero bueno Es que hay gente Predispuesta Preindignada Pase lo que pase Me voy a indignar Chico Me voy a escandalizar Y tiene ganas de escandalizarse Pues oye Hazle feliz ¿Vale? Ponme a parir La perspectiva también supone Establecer una relación de confianza Y una relación de confianza Es que decir Oye venga Te voy a seguir Aunque seas un cuerpo de seguridad Y seas la pasma Y no sé muy bien para qué Pero resulta que No eres un logotipo ¿No? Tienes un logotipo azul Que sabes Hay que ser un logo muy aburrido La verdad es que una Yo pienso Joder Podríamos ser de otra forma ¿No? Somos personas Y resulta que ya que somos personas Pues tengamos Juguemos con la gente Porque la gente sabe que Los logos no hablan Os lo juro No conozco ningún logotipo Que hable Y entonces son marcas En las cuales hay personas Y es una comunicación De personas Para personas ¿No? Y no tienes que estar Además tomándote la cosa Como Es serísimo Por Dios Está hablando la institución No, no habla la institución En McDonald's Tú llegas y Ronald McDonald Te atiende Y es un canal más ¿No? Es un canal De atención Bueno De charla De información Es un programa más Igual que el director Bueno Pero no es el portavoz Hay mucha gente que dice Es el portavoz Hay muy pocas veces En las que se ejerce de portavoz Si se ejerce de portavoz Es en cosas demasiado serias ¿Vale? La experiencia Que yo tengo Es portavocía Igual a marrón Portavocía Es igual a tragedia O marrón Así que claro Lo digo Pero bueno Y sorprendes a la gente Añades un valor Diciendo Oye Te sigo por estas paridas Aunque luego me cueles En consejos Hombre, claro Yo hago esto Para ir alimentando A la vaca Es un pacto Un win to win ¿Vale? Es una conversación absurda Que a la gente le va a encantar Lo va a retuitear ¿Vale? Y vacile Diciendo Oye ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Hacemos esa relación De confianza Yo ya me meteré Me lo cobraré Me lo cobro Bien con prevención Bien con concesión Y luego veremos también Otros resultados operativos Que jamás busqué Que jamás busqué Ahora bien Es cierto Que el que quiera Obtener resultados operativos El primer día La lleva crudo El que quiera Alcanzar una comunidad El primer día Y además Quedamos en su casa Sin arrechar Lo lleva crudo Así de duro es la vida ¿No? Pero bueno También vemos Que oye Que la suerte Que tiene emergencias Es que tiene Por un lado Una fotogenia espectacular Visualidad Vistosidad ¿No? Bueno Todos los chicos Gays Y las chicas de España Se acuerdan de Brazacos ¿Vale? Un mito En Instagram Brazacos Además Bueno Yo me iba diciendo Que era ese Que yo era ese ¿No? Pero no colaba No colaba Pero fijaros Que hay Algo maravilloso Y es que es una entidad Es una marca Es una empresa La policía Que tiene un activo Fantástico En sus personas Es mi bistua Oye Es lo que hay Tú imagínate Que eres de tornillos Y qué Haces un Instagram De tornillos Es muy heavy ¿No? Es muy heavy Yo ahora lo hago De molinos Y coño Al cuarto molino Ya me cansa El paisaje bonito El paisaje bonito Pero tanto 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 No Y fijaros que Es una forma de decir Oye pues mira Voy trasnando Tengo un problema Con Instagram Y es que es Poco viral Es muy poco viral Casi nula viralidad ¿Vale? Y es un problemón Y para concienciar Y prevenir Es muy difícil La gente me compra Abrazacos Pero si le pongo Un cartel Diciendo a ver Qué haces Me va a decir Campeón Vete a tomar por saco La vida es así ¿No? Pero tenemos que jugar Con sus normas Tenemos que saber adaptarnos Siempre digo Le llaman transformación digital Pero es adaptación 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 A cada plataforma A cada momento A cada herramienta A cada oportunidad La adaptación también Es en Facebook Ahora bien Fijaos que en Facebook Hay una enorme diferencia En Twitter Te pueden seguir Aunque les caigas muy mal Y en Facebook Ya le tienes que dar Al botón me gusta Que hay gente Que se cree Que dice Dios Me estoy casando Con la policía Tampoco es eso ¿No? Tampoco es eso Yo creo además Es decir Oye Es brutal Es decir Yo creo que no merece la pena Sufrir Pero creo que hay mucha oportunidad Hay muchísima oportunidad En Facebook Sobre todo De atención al ciudadano Yo os podría decir Cifras de 70 u 80 Consultas diarias En el Facebook De la policía ¿Sabéis lo que es eso? Una puñetera barbaridad Sin hacer promoción Sin hacer promoción De envíanos tus preguntas Cero Es brutal El canal Las preguntas El 90% afortunadamente Son paridas ¿Vale? O el 80% nada más Afortunadamente Y hay que responderlas Y decir tranquilo No te vas a morir ¿Vale? Pero hay que decirle eso Y es una oportunidad brutal Alucinante ¿No? Pero bueno Luego tenemos Pues hombre Todas las instituciones Tenemos el mismo problema Queremos ser cool No sabemos cómo Queremos Y tenemos que seguir evolucionando Y queremos decir Yo también molo ¿Vale? Yo estoy ahí Diciendo ¿Quién no? Pues bueno Es muy difícil Y además hay que saber Detectar Las oportunidades Saber evolucionar Diagnosticar Oye este canal Va bajando Bueno pues Yo me di cuenta Yo puse en marcha El 20 de policía Y guardia civil En el plan contigo La plan que se llamaba Y bueno Fue todo un hito Con 70.000 usuarios Fue todo un hito Porque además Era público Muy muy joven Esto yo creo Lo hice en 2010 Si en octubre de 2010 Y lo pedó Y el problema es que Quiere saber Oye Puede morir Murió la plataforma Y nosotros Bueno pues oye Yo di el paso A twitter Por mi lado Una serie de cosas Y demás Y funcionaron Pero es constante La evolución Hay que pensar Oye Nos metemos O no nos metemos Es Bueno yo podría estar En 50 plataformas Es decir Estar solamente En unas pocas La economía del esfuerzo La llamo yo Es decir Estar por estar a lo loco En todas Poniendo contenido El mismo contenido Me parece algo absurdo Lo cierto es que Hay oportunidades Y hay otras Que igual No merecen la pena El medir mucho El pensar Qué quieres Dónde Cómo Cuándo Qué oportunidades hay Hay herramientas Que son la leche Hoy han estado Hablando de algo Que yo siempre me he preguntado Y que vamos a ver ahora Y es Por qué los móviles Por qué las operadoras No han hecho Lo que tenían que haber hecho Que han hecho Pues todos los demás Google Facebook y demás ¿Por qué carajo? Iberdrola Resulta que para Contar a su gente Oye Que tienes Que no te vamos a subir A ti la factura Hemos enviado Ocho millones De Ocho millones De SMS Y en cambio La operadora No es capaz De enviar Allá donde haga falta Un SMS gratis Lo intenté La policía Y no Estos van mucho más rápido Y son Bueno ¿Les queda por mucho Por mejorar en la herramienta? Sí ¿No? Twitter Alerts Bueno pues la policía española Líder mundial En suscritos Ojalá que nunca sean usuarios Ojalá ¿Vale? Porque todavía nunca se ha usado Y ya solamente al usarlo Bueno Yo hice un Un protocolo inicial En el cual el secretario de estado O el director general de la policía Era el que lo podía poner en marcha Yo nunca Ni nadie más Ningún comisario Una herramienta muy seria Que en su uso en sí Sería muy grave ¿No? Y que afortunadamente nunca ha hecho falta Este Twitter Alerts Es un ejemplo De el uso operativo policial brutal Que tiene El Google Person Finder ¿No? Es una herramienta de marketing ¿Eh? También No nos engañemos Pero es una utilidad para la gente También ¿Es una herramienta de marketing De la propia Google? Por supuesto Igual que Twitter Alerts Por supuesto Pero es una utilidad Fantástica ¿No? También Es gratis Que es que es muy heavy ¿Eh? Lo que estamos hablando Es gratis Y un uso sencillo ¿Por qué las operadoras No lo han hecho con el móvil? Pues porque solamente está Para venderte El último programa Bájate la tarifa No sé qué Yo lo intenté Varias veces Reiteradas veces En 2014 2015 Me decían que era muy complicado Y vamos Que no queremos ¿No? En definitiva Safety check De Facebook Como veis Insisto Tanto Telefónica Como Vodafone Como Orange Se podrían haber planteado Hacer muchas cosas Positivas ¿No? Similar a Mucho más localizadas Bueno Vinculadas a determinadas antenas Podrían haber hecho De todo Y estos en cambio Van mucho más rápido ¿No? Son herramientas Insisto Hay una parte de marketing Sí Pero hay una parte de utilidad También Absoluta ¿No? Es inevitable Y además Bueno Yo recuerdo Llevo muchísimo tiempo Yo empecé Creer los perfiles De la policía En 2009 Y en 2008 En 2008 En 2008 el de Facebook Y en 2009 El de Twitter El de Facebook Lo hice para No pensaba en ninguna utilidad real ¿Vale? Solamente guardármelo Por si acaso Y el de Twitter Ya lo puse en marcha En 2009 Según arrancó ¿No? En marzo Y aquí en 2013 He visto muchísimas cosas Pero en 2013 Fue el primer episodio El maratón de Boston Ahí veis Fue algo muy peliculero En definitiva Simplemente se pedía a la gente Que no saliera de las casas Y luego pues hombre Era una narración Un tanto peliculera Como veis ahí El tío Era un gran poeta De bueno Capturado La casa ha terminado La búsqueda está hecha El terror Ha terminado Y la justicia ha ganado ¿No? Detenido en custodia En el fondo te dices Joder Eres un poco peliculero Pero es inevitable ¿No? Ahí veis que desgraciadamente Luego en Europa Hemos tenido muchos ejemplos De estos Pero más centrados En la utilidad Que en la narración De hechos ¿No? En Europa desgraciadamente Lo hemos tenido En muchos episodios Como os decía Y es brutal La verdad es que El día del maratón Yo me acuerdo que Desde la policía española Y desde tantísimos sitios Se ha retuiteado Este tuit ¿No? También Bueno Pues yo tengo Muchos ejemplos de movilización Unos son gatillazo ¿Vale? Este que os voy a mostrar Es un gatillazo Pero bueno Estoy muy orgulloso De mi gatillazo Como de todas mis cagadas ¿Vale? Yo tengo por doquier Y imaginaros Que el 1 de julio de 2012 España gana la Eurocopa A Italia Casillas levanta La copa Y yo digo Una precurillada Respeto Sigan las indicaciones De agentes Respeto a la gente Bla 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 Y de repente llego Al Twitter Y le tengo 200 Llamadas De Valencia Bueno Era trending topic Estaban bomberos de Valencia También de por medio Hablando de El incendio de confrentes Y yo Eran las 11 y 27 de la noche Y digo Si esperamos a comprobarlo No lo sé Llamo a mi jefe No me lo coge Porque está ya durmiendo ¿Vale? Y digo Pues yo me lanzo Me lanzo Y doy ese tweet ¿Vale? Retuiteamos una cosa Además hago un totum revolutum Obviamente diciendo Oye Que no tenga efectos colaterales Alarmismo cero ¿No? Yo siempre digo Comunicación inteligente Prudente Y pongo Que necesita voluntarios Con motosierras y tractores Contactar Cotel 9-6 Si yo llego Todos los saltos que me salté O sea Todos los pasos de rigor Que me salté Me salté decenas Ahora bien 10 veces mejor Prefiero haber dado esto Con 10.500 retuits Que me valió para saber Al día siguiente Al comentario con el jefe Oye A las 12 de la noche Damos esto 10.500 retuits Hostia No ha habido ningún daño en contra O sea Nunca hubo llamada Siendo todo lo contrario ¿No? Pero nos sirvió para ver Capacidad de movilización Eso era 2012 Era la prehistoria ¿No? La prehistoria Y riesgos de ejecución Había todos Ahora bien Insisto Si espero a comprobar Ya habría ardido Toda España ¿No? Si fuera cierto Pero bueno La verdad es que De esas he tenido muchas ¿No? Pero luego también Hay otros que también lo tienen Y que yo sigo viéndole La parte buena Mucho mejor Que se inicie un protocolo Fake ¿Vale? En una situación fake Coño Que me digas Hasta que no me digas El número de avión Que se ha caído De qué compañía Ando abajo Hostia Primera por mí Es un simulacro gratis ¿Vale? Luego por supuesto Que sacamos de quicio Las cosas Y yo prefiero mil veces Tener este error ¿Vale? Y ponernos en marcha 200 personas Por si hay 200 en el agua A lo contrario No me dices el número No me ha llamado Pepito Paso de ir ¿No? Prefiero mil veces Que precipitarme ¿No? Lo cierto es que luego Cada uno de nosotros Las comparaciones son odiosas Cada marca es distinta Necesidades Oportunidades ¿Vale? Hay fotos que son brutales ¿Vale? Las galletas futboleras Arrasaron ¿Vale? Y es una galleta Galletas de droga Obviamente Futbolera Y lo petó Fijaros que absurdo Y luego Este contenido Que la policía lo peta En el Berdola Me dicen Muerte ¿No? Literal Lo cierto es que la vida Es así de dura Pero también Nos somete a muchísimas necesidades A muchísimas oportunidades Aquí veis un incidente Para que os hagas idea De todo el mundo Me venían Esto era por la mañana En la tocha Y pasaba una cosa Y es que había periodistas Medios de comunicación Instituciones Que no tenían Ni puta idea Que hablaban De lo que no debían ¿No? Excepto yo Que me estaba pidiendo Todo el mundo Una confirmación Que yo no podía dar Hasta que el tío De la bomba Dijera No es una bomba 200 organismos Decían que no era una bomba ¿Qué sabrán ellos? Acojonante Yo he vivido eso Y yo estaba en contacto Con el tío Que estaba detrás De la bomba El tío de la bomba Está ahí Y su jefe detrás Diciendo ¿Qué? Eso no es Pensábamos Que había un 99% De posibilidades De que no fuera una bomba Pero como bien decía El conseller esta mañana El rigor es el rigor A mí me han pasado Anécdotas brutales De decir Todos los medios de comunicación Que teníamos a un policía muerto Y el jefe de prensa De la policía Diciendo Estoy yo hablando Con el quirófano Y no está muerto Está jodido Pero no está muerto Se salvó Y tuvieron que rectificar todos Estamos sometidos A una presión informativa Brutales De Bueno Aquí no os podéis ni llamar Imaginar Periodistas de todo el mundo Llamándome imbécil Gilipollas Graciosete Vete a la mierda Dinos algo Era tocha Pero de todo el mundo Cuentas brutales De todo el mundo Y yo no podía decir nada Hasta que no tuviera Confirmación 100% oficial Y Estamos sometidos A esta presión Brutal informativa Y yo Fui el primero Que recibí Esa noticia Que alerté Al jefe de prensa Y decir Oye Hay gente del tren Que me ha enviado una foto En las vías del tren Y no es nada normal No puede ser una avería Y fijaros A raíz de eso En 15 minutos Se lió la de Dios Y todo el mundo Por una botellita Y un chalao Una botellita de líquido Bueno Fue el 2 de enero De 2014 Yo creo que fue ¿No? Brutal Cinco días después Pasa Charles Edbo Fijaros como estamos aquí Sometidos a una serie de cuestiones La verdad es que Fact Check Es un ejemplo De inmediatez también De presión De decir ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué rigor? ¿Qué no rigor? Y yo Y utilidad también Dice Oye Calma Calma A pesar de que hay mucha gente Que te diga Dilo ya Dilo ya Dilo ya Si la cago La cago yo Y de la institución Con todo el equipo ¿No? Entonces al final Tenemos una presión brutal También A veces tenemos que decir Una cosa Una perocuridad Absoluta Absoluta Ha habido un terremoto Calma Que no vamos a morir Igual había quinientos muertos Imaginaos que hay quinientos muertos Yo volvería a poner el mismo mensaje ¿Qué digo? ¿Vamos a morir todos? ¿Sucídate? No Oye pues Mantener la calma Tranquilidad Transmitir un mensaje De obviedad De decir Oye No te preocupes No nos llames Diciendo que se ha temblado De tu oficina O tu casa Que se va a caer Un pequeño terremoto Y ya está Me dices Es el 9.0 Richard Voy a decir que No te preocupes Que estamos todos bien O digo Dios mío Vamos a morir Si estás vivo Es un milagro También es cierto La utilidad La formación La conciliación La prevención El que hay una utilidad Es fundamental Bueno También os muestro cifras En redes sociales Hay un término Que es odioso Que es el de potenciales ¿Vale? Casi todo el mundo Falsea La contabilidad Porque no tiene acceso A esos datos Y habla de impresiones potenciales Yo siempre he gastado La misma broma Soy soltero Y cuando voy a una ciudad Siempre digo Potencialmente podría ligar Esta noche Con todas las chicas Solteras de la ciudad Y la realidad Es mucho más dura ¿No? Entonces Yo siempre digo lo mismo Digo potencialmente Hombre Pero sí que os puedo garantizar Que llega a muchísima gente Este mensaje ¿No? A muchísima gente También este mensaje Llega a muchísima gente Pero siempre hay que ser responsable Yo podría decir Vamos a morir todos Estar preparados Para el terremoto Y el fin del mundo O ser honesto Y decir Oye Es muy improbable Que vaya a pasar Es más Prefiero pecar De tranquilizar demasiado A ser alarmista ¿No? Son infrecuentes ¿No? Que hacer en caso de terremoto Y luego también La prevención Yo creo que es fundamental La letra con sonrisa Entra ¿No? La letra y las normas Con sonrisa entran Las normas Los recordatorios El no ser pesado Bueno Paradójicamente La Guardia Civil No tiene ahí Ninguna competencia Pero sí Hace un bien Un servicio público Oye Tu DNI Tenlo en marcha ¿No? Acuérdate Y además Lo hace de una forma En la cual Consigue Que sonriamos Y que nos enteremos todos Es un anuncio gratis Es fantástico ¿No? También Bueno Tenemos el caso aquí Este chaval es de aquí Este tontorrón es de aquí Que el problema No es Su conducción suicida Sino también homicida ¿No? Igual os acordáis Nos pasaron este vídeo Supuestos amigos suyos ¿Vale? Pedí colaboración ciudadana Nos llegaron 40 mails 40 Con dos Direcciones suyas De donde vivía Sus supuestos amigos ¿Eh? Con amigos Así no necesitas enemigos La verdad es que Bueno La colaboración ciudadana Es muy útil Muy potente La comunidad Colabora Es cierto que a veces Dices Oye ¿Sirvió mucho Para eleccionar a la gente? Sí Pero igual Carlos Dedícate a perseguir Fugitivos Y no a perseguir Al tonto este Pero este Servió de lección A todo el mundo Y fue muy muy útil El ejemplo Para todos Yo creo La prevención También Fugitivos detenidos Yo no podría buscar A todos los fugitivos He cometido el error De perseguir a alguno Y es Al cual No era importante Perseguir O bueno Simplemente os voy a contar Un ejemplo Perseguimos a A un fugitivo Ladrón de banco De 63 años Pusimos su cara Y no solamente No le capturamos Sino que encima La gente le trataba De héroe Es un héroe Y es una faena Entonces no he atinado Yo Al decir Oye Podríamos perseguirle Si la percepción De la gente No es Como este Que era un fugitivo Un asesino Y que tardó Minutos Bueno minutos No horas Nos llegaron Avisos por todos lados Hemos hecho 4 o 5 detenciones Gracias a las redes sociales Que es muy potente Para eso es cierto Que Está en los medios Cómplices Que es siempre fundamental Para nosotros Los medios son cómplices Pero no puedes abusar de ellos Como tampoco puedes abusar De la gente De vamos a buscar Vamos a buscar Oye Nos hemos pesados ¿Vale? Porque entonces El día que les pida ayuda De verdad Ellos van a entender Que se la pido por algo No se la pido Todos los días Por cualquier cosa Aquí pues mira Antes Luis hablaba Aquí podéis ver La petición De donación de sangre Del accidente de Coruña En julio de 2013 Y ahí veis Una noche En la cual yo tenía Programado Para que seáis una idea A las 9 y 37 de la noche Un mensaje gallego Felicitando a los gallegos Su patrón Que pasaran buena noche Y por 10 minutos No salió Yo salía A las 9 de la noche Vivo al lado Y habían dicho Un accidente en Coruña Y digo Oye a ver que ha pasado A ver si estoy metiendo la gamba Y cuando encendí Otra vez el ordenador Eran 25 muertos ya 25 muertos llevaban Me lo contaba El mundo.es ¿No? Y entonces rápidamente Pues a cambiar todo Bueno Esto implica Que la maldita Costumbre de programar 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 ¿Vale? Pero dependiendo Para que cuentas también ¿No? Porque puede la gente decir Oye de que carajo vas También Esa misma noche Fuimos dando un montón De mensajes Que podéis ver aquí ¿Vale? Bueno Son datos Os podría hablar De datos de esa noche Históricos Brutales ¿No? En el momento no tenía Redes sociales Adif estaba durmiendo Ref estaba durmiendo ¿No? Y al final Yo Ejerzo de protección civil Porque me da la gana Entre otras cosas Y porque debo ¿No? Yo todo aquello Que pueda aportar Aporto a mi comunidad Entonces solo teníamos Medio millón 550 mil usuarios Pueden parecer pocos Y más en el 24 de julio ¿No? Pero entonces eran muchísimos Como veis ahí Es solamente información De utilidad 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 Y utilidad Mandar a la gente Dicir Oye Prioridad Donación Tata Cartel donante Utilidad 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 También es cierto Que hay otros que dicen Oye no Yo convoco A la prensa Para decir que buscamos Subjetivos ¿Y qué foto hago? Coño Estos dos ¿Sabéis lo que dijeron La gente? En castellana Esos dos estaban en castellana Y acertaron Estaban en castellana Los dos embajadores Nosotros no teníamos acceso A esa información Sacamos el flicker De ellos mismos De la embajada Para sacar a esos trece tíos Y demás En redes sociales La tecnología Paradójicamente Ellos hicieron entonces Un handout De Google Para mostrar algo apasionante Que era esa comparecencia Como os podéis imaginar Brutal Una comparecencia apasionante A través de Google Plus Y bueno La tecnología puede ser Mucho mejor la suya Pero si la utilizas Para eso Pues para eso te ahorras ¿No? También El Ministerio de Sanidad Decide Que la protagonista De ese día Del día De la violencia de género Es la ministra No por ser maltratada ¿No? Sino simplemente porque Oye La foto La foto La foto Aquí mi director Recibiendo un premio Esa foto no la dimos nosotros Ese día Nosotros nos dedicamos A otras cosas Y decimos Oye Hablemos de Cuestiones que interesan A la gente Concienciar Movilizar El protagonista es Bueno Ese día Ese año Lo hicimos La gente joven ¿No? Veis cifras Que claro Que luego la gente Se pregunta el porqué ¿No? Hablamos de los jóvenes Y de cortarlo Estamos en 2013 ¿No? Discusiones Celos Cosas muy cotidianas Pero que la ministra No venía al caso Eso os juro ¿No? También La oportunidad Ser oportuno Implica que La conciliación Puedes aprovechar ¿No? Y alcanza cifras Récords Absolutamente Pero fijaos 400 días después Doy ese mensaje Y la gente me dice Que hago spam Algún cachondo ¿Sabes? Alguno que estaba ya ahí Yo digo Joder Y veis también Cifras increíbles ¿No? Impresiones potenciales Es brutal 8 millones de impresiones potenciales ¿No? También veis aquí cifras En verano Esto nos enseña muchísimo Esta slide Y es que Con el móvil Antes Los profesionales de internet Decían que te fueras a tu casa El 1 de agosto Y hasta el 31 de agosto Porque la gente estaba de vacaciones Y ahora Se van de vacaciones Pero se van con el móvil ¿No? Se van con el móvil Veis ahí 25.000 retuits 14 millones de impactos potenciales Ahí me incluye a mucha gente De Latinoamérica Muy probablemente ¿No? Y es Bueno Las 11 y cuarto de la noche De un 12 de agosto La verdad es que no tenía mucho más Que hacer La gente Y no era el plan De darles el coñazo Con algo demasiado serio ¿No? También Pues oye No te dejes controlar Con el doble Doble check Azul De whatsapp ¿No? Es inevitable Y luego Cuando estás en redes sociales Es inevitable Ser demasiado lecuaraz ¿No? Y los Bueno Los diálogos entre marcas Yo creo que Tengo que tener Tengo muchos tristes récords Muchos Muchos tristes Este fue el primero De diálogo entre marcas ¿No? La policía es una marca Mediamar también En mi defensa Yo no hablo en nombre de nadie Yo utilizo un plural Mayestático De nosotros ¿No? No se me ocurriría Que mi marca tuviera una opinión ¿No? Y un plural mayestático Pero otro sí Y la verdad es que bueno Hay muchísimas anécdotas Que yo digo Vale Es un error Culpable Culpable Pero del cual digo Bueno Bendito error ¿No? Hay otros errores Que son Me cocinaron 5 o 6 días sin dormir ¿No? O durmiendo mal Porque Por no saber manejar el lenguaje 140 caracteres Es una oportunidad fantástica Pero si sabes Utilizarlos bien Y tienes que saber Medir mucho Mucho la frase Y hay veces Me creo demasiado listo Pongo algo Que creo que no le estoy poniendo ¿Vale? Digo Voy a decir algo sin decirlo Y resulta que sí lo digo Entonces eres muy torpe ¿No? Y aunque luego la segunda frase Diga lo que dice Todos nos quedamos con la primera Que es mucho más divertida ¿No? A la gente nos gustan Los equívocos Los escándalos Porque si no La vida sería demasiado aburrida ¿Para qué engañarnos? También es cierto Que yo he padecido Todo tipo de errores He cometido todo tipo de errores Es muy frecuente Pues esto en 2012 Claro Mi programa favorito Oye ¿Cómo no? ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Es brutal Es un programa muy profundo Y resulta que El que tiene móvil Y dos cuentas Pues oye Si yo retiro todos los programas Todo lo que me gusta Pues me aculpa ¿No? Ahora todos ya sabemos Que todos se tiran a degüello Por ese contenido viral Y que todos se tiraron a degüello Por este contenido viral Pero que es un contenido Que pasa a 200 Community managers No, a 2.000 Es muy normal también Aquí ya hemos visto También Moncloa Le dura 5 segundos Y que también se confundió de cuenta 5 o 10 segundos Bueno Él lo pasó muy mal Sí Pero hay 25.000 errores Que podría traeros mucho más También es cierto Que hemos estado hablando hoy Del ébola El ébola resulta que Bueno Yo tenía programado Otro contenido tonto Para esa noche Pero la ministra De su rueda de prensa Pues resulta que ya 8 de los 10 trending topics Eran Sobre ébola Y el primero era Vamos a morir todos La gente es muy cachonda ¿No? Pero Yo di un tuit En el cual Decía una perogrullada Absolutamente Generó pánico del ministerio Que dijera Esta perogrullada ¿No? Perogrullada Absoluta Y un link Al ministerio Este tuit Lo dio Veinte horas después El ministerio De sanidad El mismo ¿No? Ahí veis Bueno El alcance potencial Fue brutal Para decir Oye calma No generemos alarma injustificada ¿No? Y luego un colectivo médico Sorprendeos Me pasó Este contenido La gran suerte que yo tenía Es que tenía La inteligencia colectiva La inteligencia colectiva Es que Muchísima gente Me iba pasando información Contenido Bueno Pues está por aquí Emergencia 7000 Que también Me pasaba una información Fantástica Porque seguro Te van enviando Un montón de información Muy interesante Muy potente Para compartir Y todos ganamos Gana la audiencia Que es lo importante Gano yo que tengo contenido Gana ellos que obtienen tráfico Todos ganamos ¿No? Y la verdad Si es un contenido claro Directo, sencillo Atractivo, interesante Todos ganamos Vemos también Vemos también Como no Pues oye La empatía es fundamental La responsabilidad La inteligencia Muchas veces te digo Carlos Como entres al trapo Y te pongas a desmentir cosas De más Hoy lo ha hablado muy bien El conseller Como te pongas a desmentir cosas De más Es que le estás dando Ya bola ¿No? Excusate de un petita Cosate manifiesta De no pasa nada No hagáis que soltar el bulo Si no es un bulo masivo Ahora bien En el momento en que es pasivo Hay que desmitirlo Con una forma Bueno La prima Lola La prima Loli O no sé qué Diciendo barbaridades Para que te hagan caso Porque si no No puedes competir Con esta herramienta viral Tan potente Que es Whatsapp ¿No? Que es brutal Como decíamos El atendado Charles Z2 Generó este nuevo bulo Cada semana De la alerta 5 Y las 200 Otras 200 cosas Es brutal También La inteligencia colectiva Que os contaba antes Bueno Resulta que mi mente Envían este Este gráfico Ni puñetera idea de quién Pero que a la gente Le encantaba Lo bueno de las redes sociales Es que nos permite ver Si interesa a la gente o no Si le da like O si retotea Y es brutal Y te das cuenta Diciendo Oye pues sí Sigue interesado ¿No? Una broma sobre un intermitente Ahí ponía la palabra puto Además Y que la gente se escandalizaba Porque le apetecía ¿No? Y es un guillo Sobre el uso del intermitente Y a la gente le encantaba Sonreír ¿Sabes? Concienciar Además Aprender O formarse O recordar cosas Con una sonrisa Es maravilloso ¿No? O el misterio de la rotonda Cómo circular A través de las rotondas Esto lo hice yo Tres semanas después Lo repetí Y un mes y medio después Tráfico dijo Hacía una campaña De cómo circular por rotondas Yo Tócate los narices ¿No? Es brutal Es brutal También es cierto Que tutoriales De cómo Poner el AA En los nuevos smartphones Frente a los antiguos ¿No? Y tiene todo el sentido Son tutoriales Que me envió a la gente Que por supuesto Yo nunca lo hubiera hecho ¿No? Y que es contenido Fantástico Que nos enviaba Pues instituciones Entidades Personas Usuarios ¿No? Esa comunidad Que inteligencia colectiva Que teníamos es pacto Aquí también No puedes abordar Bueno No vamos a poner epíteto Al de la patada ¿Vale? No lo ahorramos No le quise perseguir Pero sabía de sobra Que era O italiano O español En el momento en que Los mozos lo buscan Y no hay respuesta Es que estaba claro Que era o italiano O español Con esos rasgos Y demás ¿No? Y digo Bueno No lo voy a buscar Me llegaron Ocho informaciones Sin yo preguntárselas De este tío Siete de esas Bueno Seis o siete De esas informaciones Eran equivocadas Estuvimos mirando Bueno Nos dijeron que era gallego Que era lones Y luego otra Que ya en la comisaría Vimos que era real Estábamos en la comisaría Y mientras íbamos buscándole El tío iba borrando las fotos A la vez en internet Era muy muy curioso ¿No? Era un tío de Toledo Que acabó siendo detenido Casi casi sin querer ¿No? También no solamente Nos pasa a nosotros Yo creo que son oportunidades El escuchar a la gente Fantástica También de responder ¿No? A supuestos gurús A los cuñadismos El cuñado Que llega y dice Chapuza en Coruña ¿Vale? Se ha convertido en ingeniero Y dice Chapuza Por Dios Esta carretera Al aeropuerto No hay que ser ingeniero No hay que ser ingeniero De carreteras ¿No? Para meter la gamba Y fomento Dice Dice Venga Azazca al cuñado ¿Vale? Que me viene bien Para explicar a la gente Carreteras Es una oportunidad absoluta ¿No? Para aprender 100% También La gamificación Algo inimaginable En otros canales ¿No? El jugar a quien quiere ser presidiario ¿No? También hacer el test De la Superpol Son cosas constantes Que te lo exige Que lo necesitas Pero son oportunidades Es gratis Es cierto que somos cutres Que no tenemos dinero Presupuesto ¿Vale? Pero las oportunidades Que hay son muchísimas También También El social big data Yo veía El monitorizar Del que hablábamos antes También requiere Una cocina muy importante Y es saber Que es útil y que no Que es un dato Que podemos tomar En consideración o no Yo podía saber Según me preguntaban Los lunes por la mañana No sé por qué Eran los días Que la gente hacía phishing Los malvados Se tienen los lunes por la mañana Phishing a Mansalva Y yo entonces lo veía Y dependiendo del número De preguntas Sabía si era masivo o no Esto me lo dicen Un domingo por la mañana De agosto Y veo datos Que me asustan ¿No? De increíble Pero brutal Eran 60.000 personas Le habían dado me gusta Le habían compartido 44.000 Bueno Yo doy Ese domingo por la mañana Me cercioro con la compañía De que es algo falso Ellos me confirman Algo evidente Que era falso Y doy una alerta Que veis Bueno 4 millones de personas Alcanzadas reales Reales ¿No? Cifras brutales En un domingo por la mañana De agosto Es algo increíble Es algo increíble La utilidad También vemos Hombre Empatía Emoción Es brutal ¿No? Un brazo negro Que lo comparto Tres horas tarde Más tarde De lo debido Pues alcanza Hitos brutales De viralidad De viralidad ¿No? Para mostrar nuestro cariño Y también Hombre Lo fácil Desgraciadamente O lo previsible Pues no triunfa ¿No? Un mensaje adaptado Al canal A la audiencia El hotel Las rejas El mostrar A la gente Pues tienes que estar Todos los días Llamándole Cogiendo la solapa Y estar dispuesto Bueno ¿Qué estás dispuesto a hacer? Pues a olvidarme de mí Y a decir barbaridades Notas de prensa únicas También ¿No? Son notas de prensa ¿Os imagináis Que pasas el millón De usuarios Y dices La dirección general De la policía Les agradece Su atención Y estamos aquí Para servirles Pues yo digo Muérete campeón ¿No? Mucho mejor Haces estos tres Bueno Los chavales creían Que no me había ido a dormir ¿No? Y los medios de comunicación Pues yo tuve que retuitear Luego A Europa Press Que es que el rey Había felicitado al ministro Por superar el millón De usuarios Del ganar de la policía También Algo que ahora Hablan mucho Que es el storytelling ¿No? El storytelling De historias La Guardia Civil Podría haber contado aquí Detenido Un supuesto intento Narquito Que pasaba Hachís En el zumo Y contó una cosa Mucho mejor ¿No? Lo de Alguno pensó Que con un zumo Y un poquito de chocolate Tendría la merienda perfecta Al cenar Cenó con nosotros A la gente Nos encantan Esas historias ¿No? Es brutal Mucho mejor contado Y demás Bueno ¿Quién nos iba a decir A nosotros Que íbamos a poder hacer Una campaña En fase teaser Brutal Contra la cosa escolar? ¿Vale? Y jugar A mí no me dejaron poner La palabra operación Solamente me dejaron poner Importante acción De la policía nacional Yo primero hubiera puesto Operación Yo soy muy cafre Muy burro ¿No? Pero lo cierto Es que nos permitió Hacer Una campaña Muy viral Contra la cosa escolar Cuando no estaba de moda Ir contra la cosa escolar ¿No? Y la verdad es que fue Un éxito brutal La colaboración de la gente También aquí tenemos Una campaña Brillante Bueno Un tuit muy brillante Y además es muy cierto ¿No? Oye Todos los que prometéis Subir a Montserrat Por si hay remontada Por favor No vengáis el mismo día Y es brutal Es oportuno Es oportuno Esto tres días después Ya no tiene interés ¿No? Pero es oportuno Y de lo que le habla A la gente Pues coño El chapo por el parque nacional De Montserrat Porque había sabido Perfectamente leer Esto ha pasado esta semana ¿No? ¿Qué ocurre? Que la madrugada Tiene la mala costumbre Que se hace a la madrugada Se tiene que Hay gente que dice No, no Aldo a las diez y media de la mañana Como Dios manda Y en día laboral ¿Vale? No nos jodas A nosotros La semana santa Que es sagrada ¿No? Y resulta que no Hay que ser oportuno Yo Hay doscientas mil millones de cuentas Y resulta que La que estuvo Al quite Fue emergencia en Sevilla Hay otras dos mil quinientas cuentas Que dicen No, no Yo estoy Por si pasa algún día en Sevilla Pero claro Dicen No No me joda la madrugada Tío Que estoy de copas O estoy de puente ¿No? La respuesta fue brutal Y muy llamativa ¿No? Veis ahí también Al final Pide la colaboración ciudadana En emergencia en Sevilla Paradójicamente Cuando debería haber sido otro ¿No? Y o la pides ese mismo día O como la pides cinco días después Pasa lo que pasa ¿No? Si no eres oportuno Eso ya pasó En el fondo Ya pasó Útil También irresponsable Calmar a la gente Ser inteligente Y ser responsable Yo lo creo fundamental Inteligente Responsable ¿No? Certero Veis ahí también Diciendo Oye Si tienes información Pásanosla Pero me hace la pena Que sea emergencia en Sevilla La de la ciudad La que pida fotos Ta 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 Y no sean otras instituciones O entidades Las que podrían haber trabajado en ello La verdad es que luego Los vídeos de la gente Yo vi ese mañana Había decenas Pero decenas de vídeos Pero bueno Eran todos De solantes Se veía ¿No? Y gente desde arriba Bueno Muy muy curioso La verdad También vemos ahora La moda del Ministro Poli ¿No? El Ministro Poli Que también hace información Dices Oye Es el cuerpo policial ¿No? Y te sorprende ¿Quién maltrata? Y dices ¿El Ministro o es Poli? Es algo muy chocante ¿No? Atención La Guardia Civil Ha detectado la entrada De una droga 80 veces más potente Y yo ¿Eh? Bueno También Busca un hombre en Toledo ¿No? ¿Quién sabe dónde? No me hagas fotos No me hagas fotos Que no está bien No está bien Cristina no De esto no ¿No? Y busca un hombre tal Y al final dices ¿Quién sabe dónde? O el quién sabe dónde También Bueno Se alegra De que haya aparecido Una desaparecida Y al final dices Oye Eres periodista Eres ministro Eres policía ¿No? Ese tipo de cosas Que está generando Este ansia también También es cierto Que hay ideas Iniciativas Y bueno Pues oye Igual que yo meto la gamba Con 200 cosas Hay otros que yo digo A ver si te crees Que yo no sé hacer Un concurso de fotos A ver si no se me había ocurrido A mí Pero claro El problema es si dices Oye comparte tu foto De mi policía en Nueva York Pues va a pasar lo mismo ¿Cómo mola mi policía nacional? Si la haces en Twitter Igual el hashtag Te queda precioso ¿Sabes? Piénsatelo tres veces Antes de hacer el concurso ¿No? Por eso yo digo Lo de ser muy inteligente Y prudente a la vez Pero luego también Entrar al trapo Nos pasa a todos los servicios públicos Te envían Te trolean Yo soy súper fan De que me troleen De buen rollo Mejor Entro al trapo Seguro Guiños Bromas Y demás Te convierten Te dan gratis La oportunidad De un anuncio brutal ¿No? Aunque a veces te digan Tío eres patético Ese soy yo Muchas veces Muchas veces me decían Que yo era viejoven O que les daba vergüenza ajena Que parecía el padre De algún amigo De 14 años Que llega y haciéndose ¡Ey colegui! Pues eso me decían a mí Pero también a otros Nos pasa siempre El enfoque optimista La policía de Badajoz Diciendo Oye que mirad que guay Que he recuperado este coche ¿Os imagináis el dueño Del coche? Que ese es mi coche ¿No? Que subidón ¿No? Y otros Que de repente Buscan a un menor de edad Con más barba que yo El cabrón Así de claro lo digo Y resulta que están buscando A un menor de edad Digo Oye ¿No podemos buscar con cabeza Para no cansar a la gente? Y me ponen que es menor de edad Igual 17 años y 11 meses No implica Dios mío Vamos a buscarle Corre peligro su vida ¿No? Como os podéis imaginar Apareció el chico ¿No? No le había pasado nada Yo pienso muchas veces Oye La oportunidad El buscar y demás ¿No? Es cierto que es otro lenguaje Absolutamente Que tienes que utilizar otro lenguaje Y estar dispuesto a Dar ese paso ¿No? Y si hablas tú Por ejemplo De Pues oye Hablas de ACDC Highway to hell Highway to jail El rock en la sangre No el alcohol ¿No? Son oportunidades que la gente te agradece Y te lo compra ¿No? Aunque luego Si usas el hashtag De ACDC Su community manager Nunca lo va a entender De por qué ha petado Pero Te va a petar Una gran oportunidad También Me habéis dicho Oye ¿Para qué? ¿Para qué todas estas gilipolleces? ¿No? ¿Para qué? Yo os diría Yo nunca busqué resultados operativos ¿Vale? Igual que en una empresa Yo no creo que hará necesidad Bueno En Iberdrola Ahora yo no busco Que la gente contrate con Iberdrola Busco una relación de confianza En la cual haya una utilidad mutua Una relación de confianza Enorme Y yo creo que la gran suerte Que tienen las instituciones públicas Y más las de seguridad Y emergencias Es Haya utilidad Pero resulta que sin querer Éramos tan grande la comunidad Que bueno Los resultados operativos En mi época Fijaos todos los que son ¿Vale? Algún ejemplo La tuirredada Si os digo yo Cuando lo que me dijeron Cuando dije tuirredada Fricada Carlada ¿Vale? Y el primer fin de semana Me llegaron 500 mails 500 ¿Eh? Bueno a mí no A los de Antidroga Flipante ¿No? Y de esto 25.000 cosas Fugitivos Bueno ahí tenéis un montón de ejemplos Amenazas La verdad es que han sido un canal Brutal de útil Ahora y siempre Yo creo que es muy importante Es cierto que todo esto Si no hubiéramos puesto Si no hubiéramos arriesgado enormemente A poner barbaridades Para engordar la audiencia Para engordar la comunidad ¿Vale? No lo podíamos A pedir a la gente Oye envíanos droga Con mil usuarios Con dos mil usuarios Con diez mil usuarios Y quizás hubiéramos sido súper rigurosos Y apasionantes Para gabinetes de prensa O para los policías Pero tenemos que buscar un público Y encima un público Cada vez más joven Y había muchas veces Por la noche Me llegaba la gente Y me decía Oye ¿No te da vergüenza poner eso? Y yo pues sí, campeón ¿Sabes? Poner esta parida de niña atada Sí, me da vergüenza Pero es que no es para ti Es para tu hijo ¿Vale? En fin Creo que esos resultados policiales Insisto, yo no los buscaba Y creo mucho más interesante Prevención, conciliación Información, servicio público Y demás ¿No? Obviamente El de cuanto más canas Menos pelo mejor Siempre ¿No? Yo creo que es Yo si voy a un médico Procuro que no sea demasiado joven Digo, joder Cuanto más mayor mejor Y la verdad es que siempre Era lo mismo El que mantenía la serenidad Y el que me exigía más rigor Era él No solamente Por ser el jefe ¿Vale? Sino el jefe operativo De la unidad Sino también para decir Oye Vamos a meter la calma Y sepamos ver Yo era siempre El que había que Darlo ya Y que no sé qué Y que no sé cuántos ¿No? Pero su profesionalidad Su experiencia Y nuestra orientación absoluta Dispuestos a equivocarnos ¿No? Yo me he equivocado Ya insisto Lo que más en En el mundo Me he equivocado como nadie Y algo de Mucho trabajo y audacia Pues yo creo que da muchísimos resultados Nada más Todas mis barbaridades son mías Únicas y exclusivamente mías No represento a nadie Y pregúntalas si queráis Perdonar Soy muy preguntón Carlos Carlos no me canso Es que me divierto muchísimo Además es que me encanta Cómo cuentan los tiros En los pies Que te has pegado Además como lo he visto Desde la barrera de enfrente Uno tras otro Y tal Y además das mucho juego Que ya tú lo sabes Y alguno que me junto Alguno que me guardo todavía Aquí no tiene un pantallazo De Carlos en su curso Todos Es fantástico Oye Ahora que se habla tanto de Twitter Y de su futuro Porque he visto Claro El 80% de tus diapos O el 90% es Twitter Si tuvieras que estar otra vez En Policía Nacional Seguirías apostando Dos preguntas Seguirías apostando por Twitter Tanto Se habla de que Se va a morir Y la segunda Creo que has entrado En una contradicción Entre Carlet Y el ejemplo Que has puesto De Atocha Porque en Atocha Has defendido Rigor Siempre rigor El tenerlo confirmado El esperar hasta que esté La gente La presión Me van a matar Y yo tenía Contacto directo Y hay que esperar Porque puedes generar Mucha alarma social Pero desde mi punto de vista En Carlet Se te fue un poco la olla Absolutamente Pero en primer lugar Han pasado dos años O sea tú piensas que dos años En redes sociales Equivalen a 20 En la vida real ¿Vale? Es en primer lugar En segundo lugar También es cierto Que volvería a cometer El error de Carlet Diez veces mejor equivocarme Sin poner en riesgo Porque tú fíjate ¿Qué ha pasado? Nada Nada Ningún riesgo ¿Vale? El problema es que Si yo me equivoco En otro lugar Diciendo Hay una bomba Que estamos analizando Aléjense todos Que esto es un gran peligro Hostia ¿Vale? Es decir El error que sea siempre Con daños muy medibles Yo ya te digo Yo me di cuenta Que la había cagado En la mañana siguiente Y me asombró Que ni Dios En Twitter Me dijera Ver 10.000 retuits Y nadie dice Oye ¿Qué ha pasado? Es cierto Lo triste es que En 2012 Podías poner en redes sociales Muchas barbaridades Que no pasaba nada Era el año Era el año Pero Pero también es cierto Que yo ya te digo Ese error Yo lo he meditiendo Si me equivoco Es a favor ¿Sabes? Igual que el de Canarias Coño Equivócate Sal antes Y no se han dado 300 tíos Porque nadie le ha dado Nadie le ha dicho Qué vuelo era Ni ha llamado Pepito Que es quien tiene que llamar Hostia Primero ve Y ya luego compruebas Que es una falsa alarma Como hace el 1-1-2 En 200 temas Al día ¿No? Y yo la verdad es que En eso no me importaba Y en cambio En Atocha No te puedes ni imaginar La presión De todos los medios Periodistas Y demás Por escuchar algo Y lo más gracioso Ver la cantidad De organismos Que decían Que no era una bomba Cuando el de la bomba Decía Espérate Que lo tengo que comprobar Hay un 99% Ya Pero espérate ¿Sabes? Digo Vete tú a cortar el cable Si no sabes tanto Baja tú a por el cable ¿No? El problema es que es eso Es Muchas veces La presión Y tú también piensas Un domingo por la noche A las 11 y media de la noche Dices Oye En 2012 Ahora yo creo que sí Ahora yo creo que me cogerían el teléfono Ahora ya me cogerían el teléfono Y la verdad es que entonces Pues estaba Generalitat Valenciana Que yo me di cuenta Que insisto Yo lo meto entre mis errores Pero a mí me pareció Brutalmente bueno Y al año siguiente Un año después Un año Y un mes después Pasa desgraciadamente Algo real Que es Santiago Y fíjate que esa capacidad De movilización Ya me sirvió para decir Oye Vamos en bloque Ni me lo pensé Y fíjate que yo no soy Ni protección civil Ni la asunta Ni emergencias Nadie Bueno sí Soy la policía Y la policía Es servicio público ¿Qué puedo hacer? Pues hoy ¿Qué debo hacer? Igual que llegaron 300 policías Que iban a ir a la plaza mayor A poner orden Y se fueron todos a ayudar allí Pues nosotros Debemos poner todo Y es cierto Que mis 555.000 usuarios Eran mucho mayores Que los 2.000 Que tenía la asunta En su cuenta oficial Es cierto Es cierto que eso Yo siempre hablo De comunicación inteligente Responsable y útil Inteligente es decir Oye Mantén la calma Asegúrate De los mensajes que das Que no hay ni un solo mensaje Que se exceda Porque encima estoy jugando con fuego Igual que con el ébola Con el ébola Pongo link Solo es para decir Calma Igual nos vamos a morir todos Pues igual sí ¿No? Todo el mundo lo decía En plan coña Porque son así los tuiteros Pero digo Yo tengo que transmitir calma A mí que me digan Has desatado la alarma Es lo que me podía joder vivo ¿No? Dice Has creado un clima de histeria ¿No? Es cierto que el máster Lo hicimos entre el 2011 Y el 2013 Cuando aprendimos todo Y lo de Twitter ¿Qué harías ahora con Twitter Si estuvieras allí? Ahora me preocupa mucho Como empresa O sea Todas las empresas Están muy preocupadas con Twitter Todas las empresas Han bajado las interacciones Todos los que tengáis aquí Twitter Sabéis que han bajado mucho Las interacciones Muchísimo Yo creo que además Ellos mismos han pecado De ser demasiado transparentes Son demasiado transparentes Para deciros a todos Meted pasta ¿Vale? Me lo dicen a mí también Lo hicieron para eso Y ahora ya todos Nos hemos dado cuenta De que oye Que hay un problemón A mí me preocupa Porque para emergencias Es buenísimo Por varios motivos En primer lugar Su algoritmo todavía No privilegia Claramente a unos Frente a otros Es cierto que van cambiando Pero sigue siendo cronológico En segundo lugar Que pueden informar El Twitter Alerts Creo que tiene que ser mejorado Y que me llegue Me suscriba No Si estoy en una zona ¿Vale? Le queda mucho por mejorar todavía Pero también Con su publicidad O sea Eso es culpa de su algoritmo ¿Vale? Pero creo sobre todo Que Twitter es una oportunidad Para un servicio De emergencias enorme Teniendo en cuenta Que es viral El resto no lo son Que es puntual E informativo Y que Facebook Me lo enviaría A tomar por saco Si yo pongo un mensaje En Facebook Me lo puede ocultar Directamente Porque lo decía así O sacar a las cuatro horas Es decir Facebook me genera Ese problema Además de no ser tan viral Instagram no es nada viral Es un problemón Y luego en el fondo Yo digo Joder Pues yo creo No lo han pensado Suficientemente bien Twitter Trump le ha dado Un balón de exígeno Muy potente Pero no frente a las empresas Que es quien paga Trump no paga Las instituciones tampoco pagan Los influencers tampoco pagan Sino que se lo llevan Y al final Tienen que salir los números Y llevamos año y medio Todo el mundo Dando su cuenta Y decir Oye ¿A cuánto llega El alcance real? El ejemplo que yo ponía antes De impresiones potenciales Cada vez es más duro Y cuanto más tiempo Lleva la cuenta Bueno pues Arroba Policía Lleva desde 2009 ¿Cuántos usuarios Desde 2011-2012 Siguen siendo usuarios De Arroba Policía? Yo he ido a un montón De universidades Hago la pregunta De quién Ha dejado de ser usuario De Twitter O quién ha dejado De ser usuario De Snapchat Y da pánico Te van a decirles Sois unos cabrones Infieles de mierda Pero te da pánico Ingratos Diciendo Oye Parece que me he currado Yo la comunidad Ya La vida es así Y tenemos que Vale Pues te digo Cerrando Busquete la vida Que nos tenemos que buscar la vida Porque a ver A ver cuál es viral Joder Con lo bien que vivíamos En Twitter también ¿Sabes? Vivíamos muy bien En el offline Pero en el online Y luego en Twitter Y ahora Resulta que os vais ¿Qué hacemos en Snapchat? ¿Nos desnudamos? ¿En Instagram ¿Qué hacemos? Porque son solo fotos Y nada Es una faena Es brutal ¿Más preguntas? Críticas también acepto Estoy muy acostumbrado yo Que lo sepáis Pues nada Pues muchísimas gracias a todos Aplausos Aplausos ¿Qué? Y ahora